Vamos a gozarla mi gente bonita, ¿ah? Sí Un besito ¡Otra de los éxitos! ¡El Ciroceto de los Peños! ¡El amor de Carlitos Santos, señores! ¡Cana! ¡Mañana! ¡El Kipri! ¡El Kipri! Ayer cuando pasabas En la mano con tu robo Sentí que me moría A comprender que no me amabas ya Pedí un cigarrillo Y intentando la sobresaja Y vino ahí en mi mente Los recuerdos del ayer Soy el que te ama Soy el que te extraña Hasta la mañana Hasta la mañana ¡Otra de los Peños! ¡El Kipri! ¡Otra de los Peños! ¡Otra de los Peños! ¡Y a M bureaucatamente! ¡Otra de los Peños! Y como dice Fuerte ¡Cada mañana! ¡Cada mañana! ¡Cada mañana! ¡Te extraño en mi cama! ¡Cada mañana! ¡Cada mañana! ¡Cada mañana! ¡Te extraño ¡Mi amor! Bueno José Carlos, tumba Maestro, Chacito Frey, Sensei Buena José, de la Florida Chacito Frey, Maestro, Sensei Vamos Reiner, el más perdido es el gente de Ceres La gente rico de Guaycal Sindicato de Guaycal, San Martín Salud Nelson Salud para la tóxica Salud la gente de Sindicato de Guaycal Salud Para los caras sucias de Monterey que hay un 5 Buenas noches, Anaís La gente de San Martín, Sindicato de Guaycal Paleta y su amor Anaís, con mucho cariño Ayer cuando pasabas te daba loco Mucho nuevo amor En tu memoria al comprender que no me amabas ya Me dio un cigarrillo y intentando una sonrisa Y vino y vino a llenar y vende los recuerdos de ayer Soy el que te ama, soy el que te extraña Hasta la mañana, hasta la mañana Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño, mi amor Buenas noches, la gente de la gloria Buenas noches, la gente de la gloria Ayer cuando pasabas te lavado como amor En tu memoria al comprender que no me amabas ya Me dio un cigarrillo y intentando una sonrisa Y vino y vino a llenar y vende los recuerdos de ayer Soy el que te ama, soy el que te extraña Hasta la mañana, hasta la mañana Cada mañana, cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño, mi amor Buenas noches, mi amor Cada mañana, 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 cada mañana ¡Buenas canciones! ¡Cala mañana! ¡En la voz de Carlitos Sánchez, señores! Bueno, la verdad es que sí, bonitas canciones para seguir gozando y disfrutando.